Y ahí me voy, tomo un grupo de colectivos para trabajar. Y ahí empiezo a trabajar con modo... Fijo los baños, se me suena el teléfono, yo voy a tiendas, fijo la agenda que viene. ¿Tenés tiempo para mirar mucha tele ahora en casa? Un poco nada más. Un poquito. Sí, un poquito nada más. ¿Te podés acostar muy tarde? Un poco nada más. Puede ser los viernes a la noche. ¿Y tu novio? ¿También tenemos un novio? ¿También tenemos un novio? ¿Uno solo? Bueno, no solo. ¿Uno solo por mes? Saltamos casi dos años. Ah, qué bueno. ¿Y te gusta la tarde temprano o te gustaría quedarte durmiendo? No, 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 me gusta la tarde temprano. Necesito hacer algo, necesito hacer mi anterior. Perfecto. ¿Y salen con tu novio? Sí, salimos, sí. ¿Y a pasear? Sí, a veces, nada más. Está bien. Bueno, siempre hacen muchas cosas. No, sí, pues yo estoy trabajando y estoy en Cray ahora. Ah. Bueno, gracias, Rola. La verdad tu presencia nos enriquece un montón porque es importante escuchar. Gracias.